Ahora, la oportunidad para Tejea, Fuller, ¡Fuller ha salido! ¡Y está salido! Keisha Fuller, para Costa Rica. Keisha, felicidades. Si tuviera que nombrar a una persona que lo llevó a usted a jugar su primer mundial, a anotar este gol, que lo acompañó en todos los momentos, ¿quién sería esa persona y por qué? Buenos días, buenas tardes. Mi mamá, mi familia. Por ellos es que hoy estoy aquí. Me ayudaron bastante para que hoy yo pudiera cumplir mi sueño. Quiero hacer un mundial y bueno, se le dedicó también a mis compañeros que trabajamos duro para ese momento. Sobre ese tema, ¿a cuál compañero le daría a usted el jugador de partido y cuál sería la razón también? A todos, a todos, porque todos fuimos el granito de arena, desde Keylor hasta Joel, hasta los utileros, todos somos un conjunto, somos un gran equipo y por eso el día de hoy ganamos. Felicidades Keisha, pura vida. Pura vida.